Te quería consultar Bueno, qué fue lo que sentiste Al confirmar tu retorno al club Y si en algún momento Pensaste que esto podía no darse Cuando pasaba el tiempo Y bueno, se iba postergando Sí, bueno, la verdad que Sentí una alegría muy grande Era lo que estaba esperando Hacía mucho tiempo Quizás desde que me fui Siempre tuve la intención De que este momento sucediera Y bueno, la verdad que Por momentos sí, que pensé que Que no se iba a dar Por distintas cuestiones, pero bueno Por suerte Otra vez estoy vistiendo estos colores Que son los que defendí Los que quiero tanto Y bueno, muy muy contento Hola Fernando Julián Martín de Zapping Sport de Radio 2 Y Canal 3 te saluda ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Todo bien, gracias Bueno, felicitaciones por esta vuelta ¿Qué se dio de diferente a otros mercados? Porque la verdad hace años Que en cada mercado de pases Se habla de la vuelta de Beluccia A Newbels ¿Qué pasó en este caso? ¿Qué hubo diferente? Yo tengo entendido que siempre analizaste La cuestión de poner de alguna manera No sé si en riesgo Pero ese cariño y esa imagen Que dejaste en 2004, ¿no? Que tenías ganas de volver bien Para jugar de buena manera Con la camiseta de Newbels No, no, la verdad que no pasó por ahí No se dio Porque cuando me tocó volver De mi paso Por muchos clubes del exterior No se dio ese momento Y firmó un contrato con San Lorenzo El cual traté de respetarlo siempre Me trataron muy bien en el club Y bueno, la última vez Por unas cuestiones personales Firmé un año en Lanús también Con cosas que no tienen nada que ver con el club Pero mi deseo siempre fue Estar acá, volver en algún momento Y obviamente que quería volver bien Creo que me encuentro en una edad Quizá un poco elevada Para lo que cree la gente Pero me siento muy bien físicamente Muy bien de la cabeza Con muchas ganas de estar Ya vistiendo otra vez La camiseta del club Y bueno, muy ilusionado Con este año Que hay muchas competiciones Hola Fernando, ¿qué tal? Buen mediodía Lucas Vita Antonio Del Día de la Capital ¿Cómo te va? Bueno, no, la primera consulta Recién hablaste De la sensación buena De volver a estar en Newell ¿Cómo viste a Bella Vista? ¿Cómo viste al grupo? A los compañeros A Max, a Nacho, a Pablo A los más experimentados ¿Y qué fue lo primero que recordaste Cuando volviste a entrar al predio Y a entrenar con estos colores? Que tanta alegría Leíste a los hinchas de Newell Sí, bueno, la verdad que Cuando entré al predio Fue una alegría grande Volver a ver Por supuesto Que todos muy cambiados Por suerte Las canchas muy verdes Todo bien organizado Un hotel de primer nivel Vestuarios a la altura De un club de primera Que quizá en la otra época No estaba en esas condiciones Pero bueno Muy contento por todo eso Obviamente que Venía hablando Con algunos chicos Y bueno Recontrarme Pero ya con Con el mismo escudo En el pecho La verdad que fue diferente Siempre Siempre quise volver A compartir Momentos Con Bueno Con los chicos Que nombraste vos Y los primeros Que Que encontré Fue gente querida Los utileros Gente que Que trabaja Y que creo hoy Hace años Así que Bueno Todas Todas buenas sensaciones Que se van sumando Para Para que Para que Me dé más confianza Y muchas más ganas De De estar presente Lo antes posible Fer Bueno La alegría se ve en tu cara Se ve que Estás muy contento de volver Y ahora Viene el nuevo desafío Que es ganar tu lugar ¿No? Hay triple competencia también Quiero saber Que Que hablaste con tuerte Respecto Porque Evidentemente Es un La mitad de la cancha Es un lugar En donde La competencia abunda Sí Obviamente Que Que Vengo a A competir Resonadamente Con todos ¿No? Pero yo El primer día Que Hablé con el entrenador Quedó clara La idea Que Que tiene Las ganas Que yo tengo Y obviamente Vengo a sumar A aportarle Mi experiencia Al equipo Mi estilo De juego Obviamente Que Que eso después Se va a ver En la cancha Y va a determinar Si me toca o no El entrenador Pero bueno La verdad que Que vengo a disfrutar A pertenecer A pertenecer Otra vez A este grupo A este club Y a pelear Cosas importantes Que es lo que Lo que este club Tiene que hacer Cada año Y bueno Muy contento Por ser parte De todo esto Recién decías Fernando Que te sentís En buena forma Estás para Estar a disposición Para el domingo Ya Me imagino Que en cuanto A lo legal Los papeles Está todo ok Y vos ¿Cómo te sentís Desde lo futbolístico También Para jugar el domingo Si el técnico Lo decide Sí, sí Está todo Está todo En condiciones Yo estoy entrenando A la parte del grupo Haciendo lo mismo Me costó un poquito Los primeros días Que hacía Que hacía bastante No No tenía quizás Este Este Entrenamiento más Al lado De De un De un plantel Pero Creo que ya estoy Como para Para Ser tenido en cuenta Por el entrenador Cuando se le ponga Y bueno Eso Ese es mi deseo También Fernando Desde que dejaste Niúbel Obviamente Que tuviste Una larga y dilatada Y muy buena trayectoria En este momento Como jugador ¿Te sentís más cómodo Como armador Más cerca De la mitad De la cancha O te gusta Como fue siempre Estar más cerca Al área rival ¿En qué función Te sentís más cómoda En la cancha? Bueno Depende Depende Cómo Cómo se para El equipo El sistema El rival Eso En mi caso Puedo adaptarme Se hace un poquito Más atrás Para armar Y después Llegar Sin pelota Y también La verdad Que me gusta Estar más cerca Del área rival Sobre todo Porque Siempre Me he caracterizado Por el remate Por estar ahí Cerca del área Siempre Así que Bueno En cualquier posición La verdad Que me siento cómodo Y después Eso Se verá Con el correr Del tiempo Qué posición Es la que Me encuentra El entrenador Hola Fernando ¿Qué tal? Agustín Acosta Te habla Quería consultarte ¿Qué considerás vos Aparte De la experiencia Que traes al grupo Que podés aportar Tanto a CUDELCA Como a tus compañeros? Bueno Mi juego Quizás más De pase De romper líneas De recibir Siempre En espacios Donde pueda Hacerle daño Al rival Y bueno Y después Como dije recién El remate De afuera del área Estar siempre Cerca Del área rival Para convertir O para asistir También A algún compañero Pero bueno Es un poco De lo que hice Siempre Pero quizás Ahora Me fui un poquito Más Para el lado Más Del último pase De la pausa Y de pensar Un poquito más Fernando Mariano Sinito Te habla De Radio La Red ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bueno La pregunta Que tengo yo Para vos Va más bien Hacia el lado De la actualidad Newells viene De perder Un partido Bastante Bastante Malo De parte De su rendimiento Contra Vélez O al menos Así se lo vio Desde afuera Quiero saber Tu apreciación En cuanto al Al equipo Y que hay que Mejorar de cara A un partido Importantísimo Contra Boca En el Coloso Bueno Creo que el otro día En el primer tiempo No se jugó Como Como realmente Hubiese querido El equipo Pero en el segundo Creo que Hasta la expulsión Había demostrado Estar mucho más En partido Mucho más Ofensivo Encontrando Encontrando Funcionamiento Y bueno Después quizás El partido Se puso raro Pero a la vez Se siguió intentando Y bueno Obviamente Que se perdió Y que se perdió Bien Pero se dieron Cosas Positivas También Así que Creo que hay que Corregir Enores Y hay que Estar listos Para un partido Difícil Como va a ser El domingo Pero confiando En que En que Con el estilo De juego Que tenemos Vamos a poder Lograr Mejores partidos Seguramente Buen mediodía Fernando Pablo Carranza Te saluda Antes que nada Antes que nada Bienvenido Y lo que te quería Preguntar es ¿Cuáles son Tus objetivos A nivel personal? Los colectivos quizás Están más a la vista Pero ¿Qué objetivos Tenés vos como jugador En esta En esta vuelta al club? No, bueno Obviamente que Los objetivos Personales Son colectivos Jugamos En un equipo Así que Yo estaré bien Si el equipo Gana Si Si estamos Arriba de la tabla Y si pegamos En las copas Obviamente Que Que vengo a sumar Que vengo a Aportar mi granito Donde me toque Cualquier jugador Juega para Para ser titular Para ganar su lugar Pero bueno Lo pelearé Trataré De dar lo máximo Siempre Y bueno Después Entiendo Si gracias Si estoy para jugar O no Pero lo más importante Es que Estoy a disposición Que voy a entregar todo Y que Lo primero Y lo principal Es pelear Por cosas importantes En el club Y lo primero Y lo primero Y lo primero